Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Gear Solid 1, estoy con la batalla de Mukenriven, una de las batallas que más me gustan de este juego, hay que tener cuidado, no nos puede ver, tenemos que pillarlo por la espalda, hay varios trucos, podemos utilizar la chiquita, podemos utilizar F4, como queráis, toma F4, la cuestión es que nunca debemos ponernos delante de él, si nos ponemos delante jodidos estamos porque él lleva ese pedazo de metralleta estas cosas que pueden pasar joder, que cabrón tío, mira que va bien eh, joder, que hijo de puta tío, joder, que está jodiendo eh voy a pegarle un Stinger por el culo voy a pegarle un Stinger por el culo ahí lo llevas cabrón vete de aquí vete de aquí, vete de aquí, y quita, no ves esto de su tierna, bueno toma su de puta Cuando se pone a correr Más tollo Bueno, no le he quitado mucho Pero algo ha sido Mejor que nada Vale, corre, corre Mierda No, por cierto Que bueno la llave Puesta, tío O sea que He tenido suerte He tenido suerte Para que me stinga por el culo Va por la mitad Ahí va el cabrón Por aquí Viene por aquí Joder, tío ¿Cómo era para activar? Vale No, pero tenías que Joder, puta ¿Por qué no vienes por aquí? ¿Por qué no vienes por aquí? Joder Que hijo de puta Viene, me, 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 me Joder Joder, puta, tío Ven para aquí A ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver qué hace No, cabrón No Era por el otro lado Joder, puta Y no, ahora sí Ahora sí Lo llevas Mierda, tío Joder Esto está Esto está Esto está Casi Voy a meter Mi Stinger por el culo Casi estamos Casi estamos Casi estamos Casi estamos C4 aquí Ah, no No, hijo de puta Tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, hombre Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Por aquí Espero que sí Sí, sí, sí Va a venir Va a venir No, 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 hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Qué mierda, tío Era por este lado Cabramazo, tío Bueno, bueno, bueno Quédate ahí Toma Perfecto Como ya dijo el jefe Es mi existencia la que ya no es necesaria en este mundo Pero mi cuerpo no seguirá en este lugar Mi espíritu y carne se convertirán en uno con los cuervos De ese modo regresaré a la madre tierra que me hizo Snake Estaré vigilando ¿Entiendes? Snake Llévate esta tarjeta Podrás abrir esa puerta ¿Por qué? Eres una serpiente que no fue creada por la naturaleza Tú y el jefe Sois ambos de otro mundo Un mundo que yo no deseo conocer Vete y ve a luchar con él Yo te estaré mirando desde arriba Antes te daré una pista El hombre al que viste morir ante tus ojos ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Ese no era el jefe de Arpa Era de Coyoctopus Un miembro del Foxhound Era un maestro del camuflaje Opio a sus súbditos hasta la misma sangre Y tomó la sangre del jefe Y se la inyectó en su cuerpo Pero no fue capaz de engañar al ángel de la muerte El ángel de la muerte ¿Por qué crear tantos problemas Haciéndose pasar por el jefe? Aquí es donde acaba mi pista Tú mismo debes resolver el resto del enigma Snake En el mundo natural No existe la llamada carnicería ilimitada Esta siempre tiene un final Pero tú eres diferente ¿Qué estás intentando decir? La ruta que recorres no tiene fin Tu camino está cubierto por los cadáveres de tus enemigos Sus almas te perseguirán siempre No hallarás nunca la paz Escucha Snake Mi espíritu te estará observando Bueno, pues uno menos No nada Master Miller Soy yo Master Es sobre Naomi Apague el monitor ¿Qué ocurre con Naomi? Mierda Coronel ¿Está ahí Naomi? No, se ha ido Está echando un sueñecito ¿Pero qué pasa con Naomi? Ok Quizás sea mejor que el coronel escuche esto Sí Adelante, Master Bien Básicamente la doctora Naomi Hunter No es Naomi Hunter ¿Qué? Sospeché que la historia de su pasado era algo extraña Por lo que investigué ¿Y? Existe una tal doctora Naomi Hunter O debería decir que existía Pero no es la mujer que conocemos La verdadera Naomi Hunter Desapareció en algún lugar de Oriente Medio Nuestra Naomi Ha debido obtener sus papeles de identificación Entonces, ¿quién es realmente? Debe de ser una especie de... Espía ¿Una espía? Sí Quizás la hayan enviado a sabotear esta operación ¿Está diciendo que está con los terroristas? Yo tampoco quiero creerlo Pero ella trabaja para Foxhound ¿Y cree que formó parte de la rebelión? O también podría estar trabajando para algún grupo distinto ¿Para otro grupo? No es posible Póngala bajo arresto ¿Qué? Nos ha traicionado Y debe ser arrestada e interrogada para descubrir con quién está Si es uno de sus espías, entonces tenemos problemas ¿Qué quiere decir? Hombre, nada Coronel, ¿está ella al corriente de algún secreto vital o algo parecido? Esto tiene algo que ver con las misteriosas muertes del jefe de ARPA y el presidente de ARMS Tech No tengo ni idea En fin, no podemos permitir que participe un segundo más en esta misión Espere un momento Sin ella no podemos completar esta misión Lo sabía Me están ocultando algo Deme algo de tiempo Trataré de sonsacarle Dese prisa Tenemos que descubrir quién es ella y qué está haciendo aquí Lo entiendo Snake, deme algo de tiempo Ya no me queda tiempo para usted Bueno, pues se va descubriendo toda la verdad Y voy a terminar mi vídeo de hoy por aquí Voy a cruzar esta puerta Para guardar la partida Y bueno, ya sabéis Si queréis estar atentos a más Metal Gear Suscribirse Si os ha gustado este vídeo, dale a like Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!